A la cancha Uruguay-Argentina, buscando la Copa Canarias en este Sudamérica Rugby y América Futbol Futures. Abría la cuenta Nicolás Roger tras la asistencia de Agustín Gabriel Toth. Sí, un muy lindo traer del equipo argentino que acumuló fases, que juega ese espacio y Roger que aparece en el apoyo para marcar el primer traer del partido. Luego la plataforma de Lightning Mall por parte de Uruguay que iba a llegar al ingol con Joaquín Misca apoyando. Sí, y ahora el segundo traer de Uruguay, en lo que fue la única situación donde hubo un juego de manos hacia la punta y la potencia de Felipe Delgado para ir sobre la raya con la marca argentina. Y Uruguay que pasaba adelante en el marcador, cuando quedaban pocos minutos para culminar el primer tiempo. Y acá la devolución de asistencia de Nicolás Roger para el traer de Agustín Gabriel Toth. Y el partido que se iba al descanso con Argentina arriba en el marcador. Más traer de Argentina en el cierre. Tomando diferencia, Uruguay iba a tener una chance más, pero la desperdiciaría tras el line. Y llegaría en el cierre Bernasconi con un try, como decía Santiago Villaseca, basado en toda la presión defensiva. Y acá Uruguay, ¿no? Que con este try de Mosca, una linda combinación de juego en el contacto, se mantenía vivo para los últimos minutos del partido. Y acá el try, ¿no? Que terminaría de cerrar todo el de Walker, el amague sobre Delgado. Y se va al try para lo que sería el 31, 17 de final en favor de Argentina.